Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Reiki, Bienestar y Amor. Hoy vamos a platicar de un tema muy, muy importante para las personas que se toman las relaciones sexuales muy a la ligera. Les quiero platicar que tomarse las relaciones sexuales muy a la ligera no es tan fácil como me voy a tomar un café, me voy a comer un helado de vainilla. No, tomarse las relaciones sexuales deben ser en serio. ¿Por qué en serio? Mire, les voy a platicar que los chakras se regeneran cada 7 años. Así que si tú estuvies con una persona, aunque sea una sola vez, su energía quedará en ti por 7 años. La energía de esa persona, todo lo que esa persona traiga de su pasado, de lo que haya vivido en pareja, tú lo vas a absorber. Cuando se tiene una relación sexual con alguien, comienza todo un proceso energético. Cambio mis energías con las tuyas, las mías con las tuyas y es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque si la persona es una persona que irradia luz, amor, bondad y cosas buenas, pues tú todo eso vas a absorber, las cosas buenas. Pero si es una persona que solamente en su vida trae amargura, odio, coraje, es lo que tú vas a generar. Cuando se tiene una relación sexual con alguien, comienza todo un proceso, como les digo. Principalmente los chakras raíz. El chakras raíz está cerca de nuestros órganos sexuales. Y entonces se unen desde la intimidad las auras, se confunden, se fusionan para crear una gran energía áurica alrededor de ambos. O sea, es como si yo pongo mi sombra y la otra sombra se juntan. Y al separarse esas sombras o ese chakra, deja una huella energética y kármica. Y yo les recomiendo que cuando tú vas a estar con una persona, está con una persona que tú estás seguro o segura que va a ser la persona con la que tú vas a unir tu vida o con la persona que no anda con más personas, porque vamos para allá, vamos para allá todavía. Vamos comenzando con esto del karma. Cuantas más relaciones se tiene con una persona, más profunda es la conexión. Por eso es que a veces cuando nosotros recordamos tanto a tu expareja o con quien hayas intimidado y cambias tu vibración y creas lazos energéticos, que a veces no es tanto que lo amo y que la amo, no. Sino que es tanto la conexión que tuvieran que son lazos energéticos que los unen, donde posteriormente se sigue transmitiendo energía a nivel sutil. Siento la necesidad de verla, de verlo, porque ya intercambiamos energías. En cada relación se adquiere parte de la energía de la otra persona. O sea, si la persona tiene una energía muy densa, muy pesada, muy difícil, es lo que tú vas a recibir. Por eso yo les recomiendo que si ustedes conocen bien a la persona y saben que esa persona es una persona buena, que tiene que ir a la luz, amor y felicidad, está perfecto que tú estés con ella o con él. No importa. Si tienes relaciones con gente principalmente densa, inconsciente, gente carente de luz, de amor, inestable, entonces tú adquieres eso mismo. Cambias a un paradigma en que nada te hace feliz aunque tengas muchas razones para hacerlo. Te llenas de energías tan densas, tan pesadas. Si la otra persona hizo algo que marcó su karma, también tú lo adquieres como consecuencias de haber estado con esta persona. Eso puede traer experiencias muy dolorosas. Por el contrario, como les digo, al principio, si tú estás con alguien que tiene buena energía, buena vibra, que está consciente, lleno de luz, lleno de amor, que mantiene su energía limpia, se genera un maravilloso intercambio de energía positiva para ambos individuos. Ambos se elevan en amor y conciencia. Esa energía del amor y la sexualidad es tan grande y mágica que los hace vibrar tan alto que llegan a un estado expandido de la conciencia. Esa energía también queda en ti y en la persona como nuevos códigos de luz. Por eso tienen que fijarse muy bien en quién se fijan. Yo digo que cuando nosotros vibramos tan solo con una plática, nos damos cuenta cómo es esa persona. Si esa persona tiene buena vibra, si esa persona es amable. Recuerden que como trate esa persona a sus papás o a su mamá, es lo que habla esa persona. Y entonces es mejor estar con gente que nosotros estemos seguros que nos tiene un buen cariño, un buen aprecio, que no hay rencor, que no hay odio hacia uno. Porque si eso hay, imagínate lo que nos espera. Que nos espera. No podemos ir por la vida. Ay, que conocí a fulanita y ya me voy a acostar con ella. O que conocí a fulanito porque está bien guapo, ya me voy a acostar con él. No, no. Hay que ser conscientes de esto que les digo. Pongan mucha atención, chicos y chicas. Pongan mucha atención de esto porque reiki, bienestar y amor es para ustedes. Es para tenerlos al tanto de que una relación sexual no solamente es una relación sexual. Por más que me guste una persona que está súper guapa, tiene las características más bonitas, pero si esa persona trae mucha energía densa, mucha energía pesada, muchas veces lo que va a pasar es que vamos a intercambiar. Esa energía que esa persona trae, yo puedo ser de luz, pero la otra persona puede ser de oscuridad. Entonces yo voy a recibir todo eso. Y se van a empezar a cerrar los caminos en la vida. Se van a empezar a cerrar, me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal en las cosas del dinero, va a empezar a cambiar mi energía. En cambio, si te acuestas con una persona que actualmente ya tiene pareja, en consecuencia adquiere la energía de esa persona y su pareja. Y las parejas de su pareja. O sea, creo que quiero entenderme, quiero explicarme. O sea, si una persona se mete con muchas personas, eso va a ser muy preocupante para nosotros porque vamos a agarrar karmas de muchas más personas. Recuerden que los chakras cambian cada siete años, les hace un cambio de energías. Pero si esa persona anda con una persona y luego con otra, tú vas a recibir toda esa energía. Pero muchos han tenido sexo casual, aventuras, locuras. No hay culpables, solo personas inconscientes. Además, que eso puede ocasionar tantas cosas en nuestro entorno, se puede cambiar cuando se decide, cuando se decide estar con la persona que tú quieres. Y luego dices, ¿por qué atraen a su vida personas cuyas relaciones con ustedes son vacías, dolorosas, densas? Primero, por vibración. Vamos a traer lo que nosotros vamos a traer a nuestra vida, lo que nosotros vibramos. En el momento, ¿cómo estamos vibrando? Si yo estoy vibrando en dolor, en tristeza, amargura, voy a traer pura gente que traiga eso. Voy a traer a mi gente con tristeza, con dolor, con amargura. Pongan mucha atención de este podcast, porque este podcast les va a dejar muchas cosas buenas. Y lo que pensamos, cómo vibramos, es lo que traemos. Segundo, por aprendizaje. Las otras personas es un reflejo de ti, te mostrará tus sombras para que puedas reconocerles y trabajarlas. La tercera es por conflicto interno. No te has aprendido a amar, no te has aprendido a valorar relacionado con las anteriores parejas que tú has tenido. Hay que empezarnos a valorar, amarnos. Yo valgo porque me quiero, porque me amo, porque me respeto. En consecuencia, las relaciones con personas de tu mismo nivel vibratorio incluso pueden llegar a pegarte esa persona y tú te vas a enamorar porque te pegan. Pégame, pero no me dejes. Puedes pensar, grítame, pero no me dejes. O sea, tanto. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es ser tonto o tonta. No te puedes enamorar de alguien que te pegue. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien que te pegue a ti? Es como dejarte de amar, dejarte de valorarte hasta que dejar que esa persona te use. Pues esa vibración percibe tu necesidad de amor. Esa vibración que tú estás efectuando o dejando que alguien te lastime está demostrando tu necesidad de amor. Pero solo refleja la relación que tú debes de empezar a amarte. Debes de empezar a amarte porque todo lo que tú te ames es lo que tú vas a traer. Si tú vibras en amor y te sientes guapo, te sientes guapa, te sientes que eres una persona que da luz, vas a traer gente con luz. Hay que respetarnos, hay que amarnos. Cuando una persona nos grite, vamos a protegernos pidiéndole al arcángel, vamos a imaginar a nuestro arcángel, le vamos a pedir que toda esa energía negativa que nos está aventando esa persona, que esa persona nos está enviando, hay que se vaya a la tierra para que tampoco regresársela a la persona. Y entonces es tan complicado esto de las energías, pero yo quise hablarles hoy de esto, de las energías, de qué es lo que pasa cuando tenemos una relación sexual con el intercambio de energías. Es muy, muy importante. Y les digo, esta no es una invitación a no tener sexo. Yo no lo diciendo, no, no tengas sexo. Porque en la vida, pues, no todos somos perfectos o perfectas. Hay gente que tiene muy buena vibra, hay gente que no tiene, hay gente que ha pasado por cosas muy, muy difíciles. Desde la niñez hasta la adolescencia. Y no podemos culparlos solamente si no estamos preparados para una energía tan pesada. Lo mejor es alejarnos. Alejarnos porque al final nos va a hacer daño. Al final nos vamos a bloquear nuestra energía. Nos va a ir mal en el trabajo, nos va a ir mal en economía. ¿Por qué? Porque esa persona solamente trae vibraciones pesadas. Las vibraciones pesadas son como que, si yo me la paso gritando, maldiciendo, aborreciendo, diciendo, chinga la madre, te odio, no te soporto, yo voy a empezar a vibrar con esa energía de esa persona. Y yo no quiero vibrar en esa energía de esa persona. Por eso yo le digo, yo no le estoy diciendo que no, no, que no tengan sexo. Tener sexo. Al contrario, hay que hacer el amor cuantas veces que se quiera. Pero antes de eso tiene que ser con una persona que vibre alto, que vibre a tu modo, que vibre a tu forma de ser. Si tú eres buena onda, eres una persona que tiene mucha buena vibra, pues tienes que estar con gente que vibre igual que tú. Porque no se puede estar con personas que vibren mal que nosotros. Es como yo decirme, yo me merezco toda la mundandad del mundo, me merezco todo el odio del mundo, y eso quiero atraer a mi vida. Pues eso vas a atraer a tu vida. Y la gente que llega a tu vida va a ser con esa vibración. Yo por eso le digo, antes de tener sexo, vibre en alto. Para ustedes atraer a una persona con la que puedan ser estables y que les ayuda a crecer y no tiren abajo este trabajo evolutivo. Las personas que vibran alto saben elegir el amor y la luz. ¿Cómo va a vibrar alto? ¿Cómo va a elegir el amor y la luz? Es tan fácil. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una persona vibra alto? Es muy fácil cuando una persona vibra alto. La persona solamente dice cosas buenas, dice cosas positivas. No dice cosas negativas. Jamás va a hablar de cosas negativas una persona que vibra alto. Nos va a hablar de que a qué bien se te ve ese color de cabello. Qué bonita tarde pasé contigo. Me gusta estar contigo. Me gusta tu forma de ser. ¿Qué tienen detalles contigo? Hay que siempre ser positivos. Hay que ser espiritual. Hay que ser espiritual para atraer parejas positivas y espirituales. Pero yo sé que muchas, como les comento, mucha gente lo trae de infancia. Trae sus traumas de infancia, de años. Y no podemos cambiarlo, pero sí podemos alejarnos o decir no. Yo no voy a estar contigo porque tú no estás bien. Y solamente hay que aprender a reconocer todas esas cosas. A reconocer a las personas que no tienen una buena vibra. Para que no caigamos en esa energía, ese intercambio de energías. O personas que andan con muchas personas. Bueno, el problema de todo es saberse fijar en quién vamos a, con quién vamos a intercambiar energías de nuestro cuerpo, de nuestro chakra raíz. Porque aquí estamos hablando de nuestro chakra raíz. Y yo no les digo, no tengan sexo. Jamás, jamás de los jamás les estoy diciendo que no tengan sexo. No es una invitación a no tener sexo. Al contrario, hay que hacer el amor cuantas veces se quiera. Con quien tú quieras, con quien tú lo desees. Pero que sea con gente que vibre alto. Nunca estés con gente que vibre en una frecuencia de maldad, de odio, de tristeza, de rencor. De que no supera dramas, porque no triunfé, porque no crecí, porque no me superé. No, jamás. Traten de estar con gente que vibre igual que tú. Que te ame, que te respete. Que te diga, me gusta estar contigo. Me gustan tus manos, me gustan tus ojos. Eso, eso queremos. Espero que este programa de hoy les haya gustado mucho. El intercambio de energías. Este intercambio de energías de las relaciones sexuales. No hay que tomársela ligera. Espero que les haya gustado. Síganme en mi Instagram de Alberto Reiki. Alberto Reiki en Instagram. Síganme y esperen con más otros podcasts seguido. Porque les voy a seguir subiendo más temas así. Les mando un fuerte abrazo y síganme en TikTok también. Hasta la próxima. Bye, bye.